Hola, buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Adorland y hoy vamos a hablar de Tom Cruise y de traer hijos a Australia. Adorland, canal sobre Australia. Bueno, antes de todo muchos os habréis preguntado por qué no subí vídeo el domingo y está clarísimamente claro. Y es porque era el día mundial del whisky y quién va a subir vídeo en un día tan especial. Bueno y ahora vamos con fuera de bromas y vamos con la cosa seria. Hoy he ido andando al colegio y me he encontrado con Tom Cruise en la calle y nada, un tío simpaticísimo, se ha suscrito a mi canal y tenéis que hacer lo mismo. Voy a dejar un par de imágenes aquí para que veáis como Tom y yo nos lo tomamos de risa. Bueno y vamos con lo serio, es que tengo un problema con un suscriptor que se llama Dani Castro y está intentando preguntarme si venir a Australia con hijos. Y el problema es que yo le he intentado contestar pero tienes bloqueado la cuenta o algo y no me deja contestarte y te veo que lo necesitas porque estás a punto de emigrar, entonces vamos con este tema. Y como a mí me importan mis suscriptores pues he decidido hacerte un vídeo simplemente para ti. Si alguno de vosotros tiene algún problema o no quiere comentar algo en YouTube porque es público, podéis hacerlo a través de Facebook o Instagram. Enviarme cualquier mensaje que cuando pueda yo os contestaré muy amablemente. Bueno y vamos con lo serio, serio con la pregunta y una de las preguntas que tiene es que ¿cuál es el visado recomendado para ir con hijos? Pues claramente para venir con hijos a Australia, tanto yo como mi novia que hemos hablado de este tema, simplemente sería algo la residencia. Yo nunca vendría con visa de estudiante y tus hijos, sería una locura, ahora mismo lo explico. A no ser que tengas muchísimo, muchísimo dinero. O bien con una sponsorship, que una empresa te contratase y te dejase traer a toda tu familia. Y principalmente yo no vendría con la visa de estudiante porque primero el gobierno te pide que demuestres un dinero. No siempre te llega a pedirlo, pero te hace firmar como que tienes la capacidad para soportar un año en Australia. Por ejemplo, un año para una persona son unos 22.000 lo que te piden. Imagínate ya si traes a tu mujer y a tu hijo. Ese era el primer punto. Pero el segundo punto es que el seguro médico es carísimo. Os voy a poner un ejemplo, de verdad. Y es que yo para tres años tuve que pagar unos 1.500 dólares, ¿vale? Más o menos, para una persona. Incluí a mi novia dos años y medio en mi visa, por eso estamos los dos en la visa, y hemos pagado 8.000 dólares. Imagínate si quieres meter a tu hijo por un año o dos. Va a ser unos 12.000, no sé, es que no quiero ni pensar cuánto dinero vas a tener que dejarte en el seguro para traer a tu hijo con la visa de estudiante. Y vamos con el tercer punto, o pregunta, y es que me preguntas si escuela pública o privada, ¿a cuál pueden ir? La verdad es que pueden ir a las dos. A la pública es muy bonita y la privada es también muy bonita. Lo que ocurre es que ambas las vas a pagar. Seguramente la privada sea un poquito más cara, pero la pública te va a costar un pastizal. Y es que los precios dependen de lo que estés estudiando y de la edad que tenga tu hijo. Pero en tu caso tú quieres estudiar inglés y tienes un hijo de 7 a 9 años, y son unos 9.500, mira esta foto de aquí, para un año. ¿Y qué pasa en el caso de que tengáis un hijo más pequeño? Pues el hijo tendréis que estar uno de los dos cuidándole o metiéndole en una guardería, que cuesta alrededor de 200 dólares al día. En resumen, traer a tu hijo con visa de estudiante si tienes muchísimo dinero es fácil. La cosa es que si eres un currante de una clase media como yo, te va a resultar muy complicado y sobre todo si te piden la demostración del dinero. Ahí. Bueno, no digo más, si te ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, pondré aquí la cabecita de Atorlan y darle a uno de estos vídeos para seguir disfrutando mi contenido. Y nada, feliz día del whisky. Ah, y nos vemos en el próximo capítulo.